Un cordial saludo a esta hora del día para todos los oyentes. Miércoles 10 de abril del 2024, ingreso de vehículos con carga 1,249 para 8,917 toneladas. Agricultores bastante preocupados por la falta de lluvias en los municipios que abastecen las centrales de abasto del país, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Meta, no se está cumpliendo como hace años los labriegos decían en abril, lluvias mil, hortalizas y verduras, frutales y ganaderías se ven amenazados por la situación climática. De mantenerse estas condiciones de clima, los agricultores se ven en la necesidad de acelerar los procesos de recolección de las cosechas. El reporte de hoy de precios, se variaron algunos productos, aunque la variación no fue significativa, bajó la cebolla cabezona al bulto de 50 kilos, de 120 pasó a 110 mil pesos, la zanahoria al bulto de 200 pasó a 190, el limón común de 240 pasó a 170 mil pesos. Es buena la oferta de carne de red, de pollo y pescado, al igual que la panela, el queso y la lenteja, las pastas alimenticias, el huevo, el queso y la buena oferta que hay de frutas, hay que tenerlas en cuenta a la hora de hacer el mercado. Ese es el panorama de oferta y demanda que se registra hoy en la Central Mayorista de Bogotá. Informe con Pedro Triviño. Feliz día para todos.